hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno la idea de adaptar el ferrocarril subterráneo novela estrenada ya por el año 2017 escrita por colson widget que además fue ganadora del premio público y seguí el cómic book award ese mismo año fue todo un verdadero reto para el director barry shenkins quien ganó dos oscar a mejor guión y mujer película por moonlight en la entrega de los premios ocras y un par de años atrás bueno nos presenta esta magnífica historia en un formato de serie estrenada el mayo pasado en la plataforma de amazon prime vídeo con un total de 10 capítulos con una duración promedio cada uno de 50 minutos una hora así que con esta premisa vamos a dividir este vídeo sin spoiler libre de spoiler en puntos a favor y puntos en contra que le veo yo a esta serie ya sabes lo de siempre suscribirte si te gustó el vídeo pulgarcito para arriba que me sirve mucho y todo lo que ya sabes así que no perdamos mal tiempo y vamos para la reseña el primer punto a favor que le veo es una excelente adaptación de la novela la dirección es espectacular en todos los sentidos planos preciosos evocadores y que dan una dimensión épica a toda la serie los actores están fabulosos interpretaciones sublime por parte de los actores todo un prodigio técnico y artesanal que nos acompañará durante 10 capítulos como le dije con una duración promedio de una hora pero que se pasan rapidísimo como agua vestuario fotografía dirección guión actuaciones es una muy buena adaptación de esta novela con una mirada muy humanista pero que no impide que esta serie ferrocarril subterráneo sea dura cruel violenta y por sobre todo se podría decir horrorosamente hermosa donde te muestran lo justo necesario el calvario que vivieron en esa época oscura del siglo 19 que fue la esclavitud segundo punto a favor que veo son las actuaciones que son soberbia sublime actuaciones más que nada toda la serie recae en nuestra especie de heroína esta actriz sudafricana de nombre si su embedu escuchen este nombre porque los próximos premios que se van a entregar tanto de mí como golden globe todas esas cosas esta chica esta actriz la va a romper ella interpreta al personaje de cora randall es una chica que nación en época de esclavitud y creció como una esclava y nos muestra como su determinación para que dentro de esta historia y real se podría llegar a decir aprende a luchar contra su destino aunque nunca se lo había propuesto en estado de cautiverio otro también que se roba se roba la serie también es esta especie de de cazador de esclavos interpretado por joel egerton que interpreta este cazador de nombre de rideway también una soberbia actuación magnífica actuación te compras cada momento cada verso cada diálogo que tiene te lo compras con su historia aparte la misma serie nos muestra a modo de flashback recuerdos de que tiene con su familia toda esta se podría decir disidencia que tiene con toda su familia y cómo es que llegó a ser como es en la vida actual en la serie otro punto a favor es el tema de los capítulos a ver cómo lo explico para que entiendan esta historia está dividida en 10 capítulos bueno cada capítulo de una duración de 50 minutos una hora promedio tienen distintas paletas de colores cada capítulo está con nombres de ciudades de los eeuu y como les digo la fotografía los vestuarios el guión las historias son como historias distintas dentro de la misma dentro de la misma historia no quiero hablar mucho porque tampoco quiero destriparle la trama o sea en cada capítulo vemos esta lucha de cora pasando yendo de lugar en lugar tratando de escaparle a su destino y lo que me gustó es que como le digo juegan mucho con el tema de la paleta de colores y los contrastes es algo muy loco tienen que verlo por ustedes mismos y una lista también que puede llegar a tener este tema de los capítulos es que al final de cada capítulo tenemos una canción la verdad que me resultó medio loco pero son canciones del momento actuales de nuestra era que hablan sobre justamente en la temática de ese mismo capítulo es algo muy loco la verdad que me gustó eso otro punto fuerte que también podría llegar a tener a colación con un punto anterior que me gustó también es el tema de cómo van llevando la historia como empatizas con el personaje de de cola randall el personaje de la actriz si su en bedú y demás está decir que desde el primer capítulo vemos que ella intenta sin querer escapar a su destino en el cual nació ya nació siendo una esclava como la tragedia la envuelve como la situaciones estresantes como momentos tristes pero también vemos la determinación que ella tiene la verdad que fue muy muy buena la actuación de esta chica yo la verdad que hace mucho que no veo que no empatizo tanto con un personaje como como el de cola randall nosotros vamos evolucionando junto con ella vamos vamos sufriendo cada minuto cada cosa que le pasa capítulo tras capítulos hasta llegar a un desenlace en el final de temporada donde donde no damos más no damos más queremos que que algo pase para que podamos descansar un poco de esta de de lo que le pase a cora la verdad que fue impresionante y siendo un punto en contra yo la verdad que no sé si tenerle punto en contra a la serie porque me pareció fascinante de principio a fin lo que sí podría decir que esta serie no creo que sea para cualquier público en general el público casual ese público que le gusta consumir blockbuster no quiero parecer pedante pero yo estilo elito la casa de papel en cambio acá se toma su tiempo esta serie para mostrarte la realidad que se vivió en esa en esa era en los eeuu toma su tiempo ojo no decae para no decae nunca pero si tiene tiene su ritmo tiene su 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 approach la serie va tomando a cada paso que da la serie nos va mostrando con su con su ritmo como se mimetiza con el medio circundante y los actores eso se podría llegar a decir que no 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 conjuga mucho con lo que es son las series blockbuster en general esas series que son archis re mega conocidas aparte hablando de una serie que está nada más son pero en vídeo que no es tan conocida como netflix otras cosas pero que la verdad que no tiene desperdicio y eso no quiere decir que sea una serie lenta sino que toma su tiempo para mostrar bueno en conclusiones esta serie es altamente recomendable tanto un guión como historia es una historia preciosa hermosa cruda cruda violenta pero en esa crudeza en esa dureza en esa violencia reside su nota alta esta serie ahí es lo hermoso que te muestran todos los horrores que vivieron la población negra en su momento yo a esta serie sin duda tiene un 9 rotundo de 10 un 9 rotundo no le doy más por el tema de que por momentos la serie como que iba muy despacio pero no decae nunca ya les digo si su en vez de acuérdense de ese nombre y yo elgerton también van a dar que hablar en los próximos premios acuérdense en estos pero ya se los firmó así que chico esto fue la reseña de haber para que me salga bien underground ride road o conocido como el ferrocarril subterráneo si te gustó esta reseña me encantaría que me dejes el me gusta y en los comentarios si la viste o si te interesa verla viste bueno yo se las recomiendo yo se las recomiendo porque está muy buena así que nada gracias por haber llegado de acá nos estamos viendo la próxima chau chau a mí a mí a mí a mí